Una opinión mayoritaria de rechazo produce el retiro de los escaños y sombraderos de la Plaza Prat, paseo principal de la ciudad, que ofrecía un desolado aspecto durante la mañana de este miércoles. No hay versiones oficiales acerca de la medida, pero se ha comentado que se prepara el recinto para el acto de recepción del Dakar el próximo viernes. La gente adulta no tiene donde sentarse, mira el sol como está, no sé con qué fin, pero me parece que es ilógico. Y usted sabe que acá en esta plataforma no se pueden poner vehículos pesados, porque está el subterráneo, ya quedó débil con una muestra de las mineras que pusieron las máquinas grandes. Deberían buscar un espacio donde no molesten. En estos momentos donde está toda la gente, el turismo, deberían hacerlo con más anticipación. Me imagino yo que tienen otros tiempos para hacer las cosas, no ahora cuando anda toda la gente, mira trabajando, sacando las bancas, pero si es algo beneficioso para la ciudad, bienvenido sea. Las bancas y sombrillas habrían sido llevadas a talleres de aseo y ornato de la municipalidad para su pintado y mejoramiento. Dejar la sombrilla porque como ve usted, uno viene con gente de la tercera edad, entonces ellos necesitan de estar bajo la sombra, los niños. Para nosotros nos va a perjudicar que la plaza esté en mal estado, pero si es un arreglo para la ciudad, porque dicen que la van a arreglar, que van a arreglar la pileta, que van a arreglar todas esas cosas. Es un paseo en el cual va mucha gente y necesita de verdad estar sentado, porque en estos momentos se necesita mayor, a ver, que haya una más capacidad turística aquí en la ciudad. Y una de las cosas es que tú tienes que dar por lo menos la tranquilidad. Las críticas apuntan especialmente a que se improvisa, se busca lo más fácil, existiendo otros lugares para recibir a los vehículos del Dakar con mayor capacidad para el público, como Playa Brava, el S. Estadio Cabancha, que no implicaría molestias a ningún sector de la comunidad.